¿Qué tal? Muy buenos días. Me encuentro aquí con mi estimado Rudy. Buenos días, Rudy. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Hoy en este 22 de diciembre del 2015, pues estamos aquí en el Zócalo, en una terraza de un hotel aquí de la Ciudad de México. Pues dejando tu cumpleaños, mi Rudy, ¿cómo te sientes? Pues mira, primero que nada muy agradecido contigo. Gracias. Con Ángel, que ya más al rato saldrá cuadro. Y pues celebrando mis 36 años, que se dicen pocos, pero híjole qué trabajo da llegar a ellos, ¿verdad? Y pues específicamente el hecho de estar aquí celebrando con ustedes, con Omar, en el Zócalo Capitalino, me da mucho gusto, mucho placer. Porque además déjenme decirles que está exquisito lo que se come aquí en este desayuno bufete. Es algo muy rico y de verdad están invitados a venir a probar, ¿verdad, Omar? Así es. ¿Tú cuántas estrellas le das a este lugar, Omar? No, le doy yo creo que más de 10, obviamente. Pero a ver, Rudy, dime, este año que ha sido de muchas experiencias buenas, malas, ¿qué es lo bueno? ¿Con qué sabor de boca te deja? No el año en sí del 2015, sino de las experiencias que he vivido. De tu año, pues, de mi año. Bueno, pues este 2015 afortunadamente lo estamos cerrando con una nueva propuesta que tenía en mente, que es Rojas Channel. Este canal en YouTube que ha abierto para todos mis amigos de motivación. Y, pues, lo bonito que me deja este año que cerramos en el 2015 es eso. El poder poner ya en marcha este proyecto que empieza muy sencillo, pero va agarrando forma, va agarrando matices nuevos. Y que seguramente para el 2016, ¿verdad, Omar? Tenemos programas especiales. Habrá algo por ahí. Habrá algunas visitas que vamos a hacer a algunos lugares. Y habrá sorpresas para este canal. Rojas Channel, que es una filial de MarTV, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos a nuestro director general de MarTV, que es, en este caso, quien produce realmente. Y patrocina en muchas cosas a Rojas Channel, porque hay que darle también su lado a lo que es, a lo que lo merece. MarTV es un proyecto que ya tiene aproximadamente de vida, ¿cuántos años? 10 años más o menos. 10 años se ha ido consolidando poco a poco. Y que incluso hemos pensado en ti, Ángel, aprovechando que estás aquí presente, porque te vamos a invitar para un nuevo show que tenemos. Especialmente para todas las señoras bellas, guapas, que están del otro lado de la pantalla. Tenemos sorpresas para ustedes, con nuestro amigo Ángel, que ya próximamente ustedes estarán viendo. Y pues, bueno, rápidamente. ¿Sí? Tres cosas ahorita en estos momentos. ¿Qué dijiste? Las volvería a repetir este año. Las volvería a repetir. Una, volver a estar con ustedes, que es la primera. Dos. Yo creo que el primer día que subí mi primer video a mi canal Rojas Channel, y tres, pues yo creo que el volver a salir de la pancita de mi mamá, ¿verdad? Que sería algo yo creo que muy padre, porque, pues es a lo que no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, sería algo muy importante. Exactamente, sería eso. Pues muy bien, Rubio, pues la sigamos pasando muy bien en este, en este tu día, tu cumpleaños, y con esta, pues este maría beso clima, porque está, está temblado. Yo, yo quiero invitarlos a hacer un paneleo, por favor, para que vean hacia donde está el zócalo capitalino, y se pueda apreciar exactamente. Pues bueno, me despido, aquí estamos con Rudy, Marto, y Rojas Channel. Rojas Channel, muchísimas gracias, y pásamelo sin apagarlo, porque vamos a presentarles aquí, en vivo, a Ángel. ¿Verdad Ángel? ¿Cómo te la pasaste, Ángel, aquí con nosotros? Pues muy bien, aquí en este día, disfrutando de aquí, del paisaje, de las planadas, del zócalo. ¿Qué mensaje les darías positivo a todas las amigas, a todas las señoras que me hacen favor de ver Rojas Channel, este canal de motivación? ¿Qué tips les das así, prácticos, rapidísimo, para que sean más felices? Pues que vean los videos, que también se beneficien de los consejos, la motivación. Algo muy importante, algo muy importante, y un tip, porque me han preguntado tips, acerca de cómo vivir plenamente. ¿Qué tips les darías tú, como un experto sexual, a las señoras? No, pues, que disfruten cada momento. Que disfruten más, ¿verdad? Más, pero más qué, más abrazos, más besos. Más, sí, abrazos, cariños. Cariños, ¿verdad? Y pues bueno, te paso nuevamente para culminar ya la entrevista, y me tomas nuevamente el cuadro. Y pues bueno, amigos, como pudieron ver a Ángel, en este caso, él va a participar, va a tener algunas colaboraciones con Rojas Channel, con Marte B. Nuestro nuevo integrante en este 2016, que ya viene. Y ya vienen nuevas sorpresas. Prepárense, y hasta la próxima. Feliz Navidad.